Hey yeah, es el Hacker en colaboración con el Abel Valenzuela y el Bumpy, Cuarta P Producciones 2016 Hey amiga, todo pasó tan rápido que cuando me di cuenta ya estaba completamente enamorado de ti Escucha lo que te tengo que decir y espero y te decidas pronto, va Hola amiga, como has estado, yo sigo con las ansias de tenerte a mi lado Y puedes decirte todo lo que siento, eres tu la chica que roba mis pensamientos No soy miedoso, pero soy muy tímido y esa es la cosa que me hace ver estúpido Por no confesarte lo que por ti siento, pero hoy me decidí y yo quiero ser honesto Quiero que sepas, mi niña linda, que desde hace tiempo me hechizo ya tu carita Y todas las cosas que hay sobre ti, sabes que me enamoré pero yo no decidí También yo quiero pedirte perdón por no haberlo hecho de frente sino en esta canción Hey amiga, perdóname, te amo Si tu supieras lo que siento por ti Daría mi vida por hacerte muy feliz Si tu quisieras eso haría yo por ti Mi amor te daría y no tendría un fin Jamás Ven inténtalo, anda anímate, una vuelta al cine Vamos ya decidete, formemos una hermosa relación entre los dos No seas tímida mujer, disfrutemos del amor Si yo sé muy bien que también te gusto Entonces di que si y dame ese gusto De que seas mi novia y poder besarte Y cuando vamos por la calle de la mano yo tomarte Y demostrarte este gran amor No lo digo con palabras sino también con hechos Para que tu veas que yo soy sincero Y sabes una cosa, nena yo te quiero Y en verdad quisiera estar contigo toda la vida Solo es cuestión que tu te decidas A ser más que solo mi amiga Que dices, quieres ser mi novia Si tu supieras lo que siento por ti Daría mi vida por hacerte muy feliz Si tu quisieras eso haría yo por ti Mi amor te daría y no tendría un fin Jamás Solamente unos minutos me bastaron Para darme cuenta que de ti estaba enamorado Y es que eres tan hermosa Que no dudaría que cualquiera que te viera Se enamoraría Tienes lindo cuerpo y hermosos ojos Y daría yo mi vida por besar Estos labios rojos, los que me enloquecen Y espero yo con ansias ese día en que me besen Y no te espantes por lo que digo Ya sé que tu me ves solo como amigo Pero quise demostrarte lo que por ti siento Aunque tu ya no me quieras por decirte esto Y sin pretextos voy a confesarte Quiero que seas mi novia y por fin yo ya besarte Ándale, no seas tímida Yo sé que también quieres Si tu supieras lo que siento por ti Daría mi vida por hacerte muy feliz Si tu quisieras eso haría yo por ti Mi amor te daría y no tendría un fin Jamás Si tu supieras lo que siento por ti Si tu supieras Daría mi vida por hacerte muy feliz Si tu quisieras eso haría yo por ti Mi amor te daría y no tendría un fin Jamás 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 Gracias por ver el video.